Y aquí tenemos Chappies con 100 años. Pasaste a mi lado con gran diferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que en mi desprecio merezca yo de ti. Y sin embargo sigues unida en mi existencia y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Música Pasaste a mi lado con gran diferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que en mi desprecio merezca yo de ti. Y sin embargo sigues unida en mi existencia y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Música Música